Hoy logré convencer a Sirio de hacer un baño en seco casero para pelo corto. Acompáñanos y quédate viendo el video. Ya sabemos los ingredientes, pero vamos a añadir uno más. Sí, aceite de almendras. Sigue viendo que te voy a explicar. Como flash, sacamos la medicina del empaque. La misma cantidad de medicina y bicarbonato sódico. Y la mitad de talco para bebé. Y de aceite de almendra vamos a colocar unas 5 goticas. El aceite de almendra nos va a ayudar contra algún tipo de alergia y a hidratar la piel de nuestro perrito. Además nos protege de los rayos solares. Y recordemos que los rayos solares en los pelitos cortos afectan mucho más. También lo puedes utilizar en pelos medios o largos. Sirio es un poquito tímido. Y para darle confianza le corto las uñas abrazándolo. Y ahora le vamos a limpiar esas orejotas. Esas orejitas hermosas que los caracteriza muchísimo a ellos. Ok, ok, pero para hacer un buen baño en seco tenemos que hacer también su deslanado. Recuerda que el deslanado consiste en retirar esa capa de pelo muerto que está atrapado en el manto de tu perro. Luego de todo este proceso vamos a aplicar el champú en seco que hemos preparado para él. Y vamos a masajear suavemente el manto de nuestro perrito. Esto es para que nuestro champú en seco vaya quitando toda esa suciedad. Y aparte el masaje lo relaja. Y reforzamos ese vínculo con nuestro peludito. Pero dime tú, ¿a quién no le gusta un buen masaje? Una vez aplicado todo el champú lo vamos a ir retirando con un secador y un cepillito de cerdas blandas. Esto es para retirar los residuos del champú en seco que aplicamos. Ok, ok, pero vamos a reforzar este baño con un plus. Y para eso vamos a buscar una crema acondicionador de bálsamo especial para pelos cortos. Esta crema contiene omega 3 y omega 6. Es un equilibrante nutritivo y es muy bueno para su piel. Y masajeamos nuevamente. Y ahora para reforzar un poco más vamos a aplicar un acondicionador en spray. Este no se aclara y sirve como un protector y un restaurador del pelo. Puedes utilizar el secador para ir secándolo mientras vas estirando todo el acondicionador. Y ahora sí, por último para darle brillo a su pelo vamos a colocar un iluminador con vitaminas omega 3 y omega 6. Y así queda nuestro perrito después de su baño en seco. Nada más mira ese pelaje, ese cambio y ese manto hermoso que le brilla de una manera increíble. Es que la maicina, como te he dicho, se usa para muchísimos trucos en la peluquería canina. Trucos que te iré compartiendo poco a poco. Como el de blanquear de forma casera los lagrimales de tu perro. Pero eso lo dejo para nuestro próximo video. ¡Gracias!